Otro día de mierda y todo sigue guay Estoy fumando en la cama, no me puedo levantar Me tomé otro zanax, no sé dónde estarás Yo no puedo más, yo no puedo más Otro día de mierda y todo sigue guay Estoy fumando en la cama, no me puedo levantar Me tomé otro zanax, no sé dónde estarás Yo no puedo más, yo no puedo más Unas Air Force matadas, mi cabeza en blanco, mi cara tatuada Hago como que no importa nada, pantalón roto, remera de ganas Ya tres días sin comer, date no quiero que me ayudes Solo intento apagarme, solo intento apagarme Ojeras, mi rostro está pálido Comité a mí jugos gástricos Agonizando al amanecer Agonizando al amanecer Insomnio, ataques de pánico Medida, terror psicológico Agonizando al amanecer Agonizando al amanecer Otro día de mierda y todo sigue guay Estoy fumando en la cama, no me puedo levantar Me tomé otro zanax, no sé dónde estarás Yo no puedo más, yo no puedo más Amén